Hola. Halo. Sí. ¿Ya? No. No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¡Gracias! 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 Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Ich! ¡Iche! ¡Du! ¡Du! Tú Y Und Cero Aba Perdón Entschuldigung Uno Eins Dos Zwei Tres Tres Cuatro Vier Cinco Fünf Seis Sechs Siete Sieben ¿Cómo? Wie ¿Cómo te llamas? Wie hast du? Me llamo Ich heiße ¿Hablas Español? ¿Sprichst du Spanisch? Un poco Un poco ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Bien Gut Malo Schlecht Schlecht Muy Sehr ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Wie viel kostet? ¿Cuándo? Van ¿Qué? Was ¿Dónde? ¿Wo? Ocho Acht Nueve Nueve Diez Zehn ¿De dónde eres? ¿Where comes tú? Soy de Ich komme aus ¿Qué haces en Berlín? ¿Was machst tú en Berlín? ¿Cómo estás? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Hola ¿Qué haces en tu tiempo libre? Hago Ich mache Las vacaciones El viaje El viaje La playa El mar Me gusta Mir Me gusta ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces en Berlín? 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 grande groß pequeño klein bonito schön ¿En qué trabajas? ¿Was arbeitest du? Yo soy médico. Ich bin Arzt. ¿Dónde vives? ¿Wo wohnst du? Vivo en el centro. Ich wohne im Zentrum. El baño. Die Toilette. La casa. Das Haus. La bebida. Das Getränk. La comida. La comida. Das Essen. El café. Der café. El. Er. Ella Sí A la izquierda Links Derecho Derecho El año El año La hora La hora Ayer Gestern El tiempo Das Wetter Cuánto vale? Wieviel kostet es? El tiempo Die Zeit El amigo Der Freund La madre Die Mutter El padre Viejo Joven Caro Teuer Barato Billig Elmes El mes Der Monat La semana Die Woche La hora La hora La hora Die Uhrzeit Aquí Hier Alla Alla Die Arbeit El Televisor Der Fernseher El Bus Der Bus El Banco Die Bank La Habit Die Ausulación Das Zimmer Voy para allá Ich bin schon unterwegs. El hombre Der Mann La mujer Die Frau La mesa Der Tisch El coche Das Auto Buenas noches Guten Abend Tener Haben Beber Trinken Comer Essen Hablar Sprechen Ser Sein Llamarse Heißen 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 Sein Sein Ir Sein Sein wohnen poder können querer wollen tener que müssen dormir schlafen wer sehen gustar gefallen gustar algo ETV schmecken aprender lernen trabajar trabajar comprar comprar kaufen escribir schreiben preguntar fragen saber wissen wissen können hacer machen machen ¿quién wer cuando wieviel hay hay es gibt es ist qué qué hay qué hay de nuevo was gibt es neues hay que manmos nosotros día vosotros leer decir sagen leer lesen lesen ducharse sich duschen empezar anfangen anfangen pensar denken busker suchen estudiar estudiar estudieren llamarse heißen 건�eren salir salir ausgehen haber also haber Mal sehen. Dar. Geben. Cougar. Spielen. Poner. Legen. La cita. Der Termin, das Date. La entrada. Der Eingang. El Amor. Die Liebe. El Barco. Das Schiff. El Taxi. Das Taxi. El Aeropuerto. Der Flughafen. El Billete. Die Fahrcarte. Calle. Die Straße. Tener hambre ¿Hunger haben? El médico ¿Qué doctor? El supermercado Der supermercado La policía Die Polizei El hotel Das hotel La salida Der ausgang El norte Der Norden Del norte Nördlich El sur Der süden El este Der osten El oeste Der west Bien también Auch gut Muy bien Sehr gut ¿Cómo estás? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Gut gemacht Cuéntame Erzähl mal Muy mal Muy bien Habla inglés Habla inglés Es difícil Es difícil Das ist schwierig Mira Mira Die mal Es verdad Das stimmt. Basta. Es reicht. Otra vez, por favor. Nochmal, bitte. ¿Cómo se dice? Wie sagt man? ¿Cómo dice? Wie bitte. Se dice. Man sagt. Ich verstehe. No entiendo. Ich verstehe nicht. ¿Entiendes? Verstehst du? Yo no sé. Ich weiß es nicht. Hable despacio. Sprich langsam. Ich verstehe. Ich verstehe. Am. De nuevo. Wieder. Está bien. Stimmt so. No me gusta. Mir gefällt es nicht. Te gusta. ¿Qué gefällt es dir? Yo soy ingeniero. Ich arbeite als ingenieur. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Was machst du in deiner Freizeit? Bienvenido. 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 Disculpeme. Entschuldigen Sie. La ayuda. Die Hilfe. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Happy doğors, heavy tour어 P ¿Willstu etwas zum trinken? Sí, con mucho gusto. Ja, gerne. ¿Puedo ayudarte? ¿Kann ich dir helfen? Vamos a ver. Malzhen. ¿Puedes ayudarme? ¿Kannst du mir helfen? ¿Qué quieres beber? ¿Qué quieres beber? Yo quisiera un. Ich hätte gerne ein. Gracias por la bebida. Danke für das Getränk. Salud. Prost. Tengo sed. Ich habe Durst. Tengo hambre. Ich habe Hunger. Tiene queimato. ¿Quieres comer? ¿Ist du etwas essen? Sí, por favor. Sí, por favor. No, gracias. No, gracias. Que aproveche. Guten Appetit. Es delicioso. Es ist köstlich. La cuenta, por favor. Die Rechnung, bitte. ¿Dónde son los baños? ¿Dónde son las toaletas? Estoy buscando. Ich suche. Yo quiero. Ich will. A. Las Von Pung Pes ¿Cómo estuvo tu día? Viva den Tag Mi día fue bueno Mein Tag war gut Mi día fue malo Mein Tag war schlecht ¿Qué haces en Berlín? ¿Qué haces en Berlín? Estoy de vacaciones Ich mache Urlaub ¿Te gusta? ¿Qué haces en Berlín? ¿Qué haces en Berlín? Me gusta el tiempo Mir gefällt das Wetter Todo está bien Alles ist gut Hace buen tiempo Es ist schönes Wetter ¿Quieres bailar? ¿Möchtest du tanzen? ¿Qué haces en Berlín? ¿Cuál es tu número de teléfono? Wie ist deine Telefonnummer? Escríbeme Schreib mir Llamarme Llamarme Ruf mich an Tomo una foto Ich mache ein Foto Buena idea Buena idea Gute idea Me gusta tu Mir gefällt dein Que hermoso Wie hübsch Me gustas Ich mag dich Eres bonita Tú bist schön Buena suerte Viel Glück ¿Me trae? Bringen Sie mir Me aburro Mir ist langweilig Tengo una sorpresa Ich habe eine Überraschung ¿Tienes hermanos? Hast du Geschwister? Tengo dos hermanos Ich habe zwei Geschwister ¿Tienes novio? Hast du einen Freund? ¿Tienes novio? Hast du eine Freundin? ¿Qué música te gusta? Welche Musik gefällt dir? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Estoy seguro Ich bin sicher Lo siento Es tut mir leid ¿Qué has hecho? 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 Te amo. Ich liebe dich. Llame a la policía. Rufen Sie die Polizei. Socorro. Hilfe. Ojo. Vorsicht. Estoy cansado. Ich bin müde. Voy a dormir. Ich gehe schlafen. ¿Quieres un poco? Willst du etwas? Ich bin müde. Ich bin müde. Ich glaube das nicht. Ich bin müde. El hermano der Bruder la hermana die Schwester el niño der Junge la niña das Mädchen el hijo der Sohn la hija die Tochter la amiga die Freundin el novio relación der Freund la novia relación die Freundin el abuelo der Großvater la abuela die Großmutter el tío der Onkel der Onkel la tía die Tante el primo der Cousin la prima die Cousine el Sovrino der Neve der Neve la Sobrina die Nichte el Bebé das Baby el viaje die Reise el país das Land la ciudad die Stadt las montañas die Berge el Lago der See el Río El avión La maleta El cofer La habitación El baño El desayuno El jardín La playa El mar El agua El agua El agua El agua El agua El sol El sol Las gafas de sol Salón Le jubile El sol El fin El agua El surfista Der surfer El pez Der fisch La arena Der sand El restaurante Das Restaurant La reservación Die Reservierung La comida Das Gericht El servicio Die Bedienung El cocinero Decoj Rico Lecker Picante Schaf El menno Die Speisekarte El vereda Das trinken La cerveza Das Bier El zumo Der saft La agua mineral Das Mineralwasser El almuerzo Das Mittagessen La cena Das Abendessen El pollo Das Hähnchen El pescado Der fisch La carne Das Fleisch El cerdo Das Schwein La bicicleta Das Fahrrad Das Fahrrad Das Fahrrad La moto Das Motorrad El tren Der Zug El metro El metro Die U-Bahn La via Das Gleis La estación Der Bahnhof Derecho Rechts A la izquierda Links Recto Gerade El centro Das Zentrum, die Mitte La calle Die Straße, die Bahn El cajero automático Der Geldautomat El cine Das Kino El Teatro Das Theater El Parque Der Park El Museo Das Museum La iglesia Die Kirche La plaza Der Platz Der Platz El hospital El hospital Das Krankenhaus El carne El carne Der ausweis Pequeño Pequeño Klein Klein Fácil Einfach Difícil Difícil Schwer Libre Frey Frey Locker Verrückt Flaco 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 Dün Gordo Dic Thick Caliente Varm Frío Kalt 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 largo Larenth Lange El médico El médico Der arzt El profesor Der Lehrer De professor licher Lange El ingeniero. El ingeniero. El actor. El mesero. El ingeniero. El ingeniero. El policía. El policía. La enfermera. La enfermera. El mecánico. El mecánico. El bombero. El árbitro. El arquitecto. El jefe. Der Chef La Escuela Die Schule La Universidad Die Universität La Pausa El Recreo Die Pause Las Matemáticas Die Mathematik Inglés English El Libro El Libro Das Buch El Papel Das Papier El Examen Die Prüfung El Reloj Die Uhr La Computadora De Computer La Tienda Die Laden Die Laden El Supermercado Der Supermarkt El Dinero Das Geld Das Geld La Taquilla La Taquilla Die Casa La Leche La Leche Die Milch El Pan El Pan Die Kartoffeln Die Kartoffeln Die Kartoffeln Los Huevos Los Huevos Die Eier El Jabón Die Seife Die Seife El Tampou El Tampou ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Vo? 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 ¿Por qué? ¿Vo? 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 ¿Cuándo? ¿Wán? ¿Cuánto? ¿Wie viel? Negro Schwarz Blanco Weiß Rojo Rot Azul Blau Verde Grün Amarillo Gelb Marrón Brown Lila Lila Dorado Golden Plateado Silbern El Piso El Piso Die Wohnung El cuarto Das Zimmer La Ventana Das Fenster La Puerta Die Tür La escalera La escalera Die Treppe El ascensor Der Aufzug El Peso Der Fußboden El Jardín Der Garten La Cocina Die Küche La Sartén Die Pfanne La Nevera Der Kühlschrank Los Platos Die Teller El Cuchillo Das Messer El Tenedor Die Gabel La Cuchara Der Löffel El Orno Der Backofen Der Backofen Der Backofen Der Backofen Der Schellen Der Schall La lámpara Die Lampe La silla Der Stuhl El Sillon Der Sessel La cortina Der Vorhang La pared Die Wand El Radio Das Radio El Telefono Das Telefon El Baño Das Badezimmer La Ducha La Ducha La Bañera La Bañera Die Barbaner El Espejo Der Spiegel Limpio 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 Die Waschmaschine Limpio 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 Die Pickens Limpio El Arm IoT Der Schrank La luz Das Licht Apagar Ausschalten Cansado Müde El día Der Tag El fin de semana Das Wochenende El tiempo Die Zeit El lunes Der Montag El martes Der Dienstag El miércoles Der Mittwoch El jueves Der Donnerstag El viernes Der Freitag Der Freitag El sábado Der Samstag El domingo Der Sonntag Enero Januar Febrero Februar Marzo März Merz Abril 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 Mayo Mayo Mai Junio Juni Juni Julio Juli Agosto August sept septiembre september september octubre october noviembre noviembre novembro novembro diciembre jezembra ligero september september Der Sommer El invierno Der Winter El calor Die Hitze El frío Die Kälte La Temperatura Die Temperatur La Lluvia Der Regen La Nieve Der Schnee El Cuerpo Der Körper La Cabeza Der Kopf Los Labios Die Lippen Los Ojos Die Augen Elbelle Die Haare Die Haare La Manne Die Hand Elbe Der Fuß Api Zu Fuß El Brazo Der Arm Las Orejas Die Ohren Las Gafas Die Brille Los Zapatos Die Schuhe El Pantalón Die Rose El Polo El Polo Das T-Shirt La Camisa Das Hemd La Chaqueta Die Jacke El Gorro Die Mütze El jersey. El polo va. La ropa interior. Die Unterwäsche. El gato. Die Katze. El perro. Der Hund. El tigre. De Tiga. La rata. Die Ratte. El coccino. Das Schwein. El pollo. Das Huhn. La fruta. Das Obst. La manzana. Der Apfel. El platano. Die Banane. La naranja. Die Orangene. El zumo de naranja. Der Orangensaft. El zumo de manzana. Der Apfelsaft. La verdura. Das Gemüse. El zander. La ensalada. La ensalada. Der Salat. La lechuga. Der Kopfsalat. El tomate. Die tomate. La cebolla. Die zwiebel. El pepino. Die Gurke. De. Von aus. Ge. Das Weil. No. Nein, nicht. A. Nach zu. La. Die. El. Dea. Sein. Y Und En Inauf Lo Er ihn Un Ein Por Für Me Mich Mir Ke Was Ohne Eine Te Dichtier Los Die Se Sich Mann Kon Mit Para Führe nach Me Me Mein Do Do Du Se Falls, wenn Las Die So Sein ihr Ich Du Dein Del Von All Ins Como Wie Le In ihm Eso Dies, das Si Ja Esta Das, das hier, dies Ja Schon Más 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 Mía Alles Alles Nos Nos Uns Haber 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 Este Dieser Solo Nur Ir Gehen, fahren Como Wie als Oat Oder Poder Können, dürfen Esto Das hier, das Querer Wollen, lieben Aquí Hier Algo Etwas El Este Der Osten Der Osten Asi So Saber Wissen Können Kennen S S Gennatis La duda. Bueno. Good. Creer. Glauben. Todos. Todos. Sus. Seine ihre. Tan. So. Esa. Jene. Diese. Por qué. Weil. Nunca. Nie, niemals. Nada. Nichts. El. Er. La vez. Es mal. Hace. For. Seen. Ohne. Erste. Es. Señor. Herr. Entonces Dann, also, damals El Dios Der Gott Sobre Über Usted Sie Nie Auch nicht Mis Minor Mejor Besser Mute Viel Sehr Solo Alleine Läs Ihnen Sender Fühlen Empfinden Algen Jemand Otra Otra Andere Siempre Immer Immer Der Hombre Der Mann Ange Parece Angeblich Antes Früher, vorher Mira Schau mal Tal Solch Usch Kenne Decir Sagen Ketal Wie geht's dir? Hier Dort Poco Wenig Nadie Niemand Desde Zeit Tambien Auch Gran Großartig La gente Die Die Leute Las Gut Gut Deber Müssen Sollen Necessitar Brauchen Brauchen Vespois Danach Elito Die Tatsache L 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 La vida La vida Das Leben L 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 Der Typ Fuera Draußen El Estado Der Staat Todas Alle Menos Weniger Cada Jedes Los Años Tillar Nosotros Pia Claro 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 Aún Noch Segura Seguro Sicher Nuestra Nuestra Unsere Espera Warte Warte El Hogar Der Ort La Verdad Die Wahrheit Pasar Passar Vergehen Verbringen Passieren Alguna Jemand Unos Unos Einige Esos Jene Diese De Nuevo Spita Spita Más Mía Oír 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 Hören Hören Kiefer Kiefer Vielleicht Mía Mein T T T T Ich Estos Diese Mismo Selbe Selbe Algún Irgendein El Mundo El Mundo Visto Visto Gesehen La Cosa Die Sache El Nombre Der Name Der Name Realmente Realmente Wirklich Ente Zwischen Dazwischen Ente Zwischen Buenas Buenas Gute Esas Esas Jene La parte Der Teil Der Teil Pues Also Haciendo Hacer Tun Un Mutas Mutas Fie Le Casi Fast Quizás Vielleicht Vielleicht Afia Nach Demasiado Allzu Zu Sehr U Ude Uste Si Pensar Denken Meinen Dejar Lassen Verlassen Los Beces Die Male Contra Gegen Primera Primera Zuerst Mientras Zuerst Solange Während Cualquier Cualquier Cosa Cualquier Irgendetwas Nuevo Nue Todavía Todavía Noch Noch Bislang Ustedes Sie Mal Schlecht Die Die Hombres Die Männer Tanto So Viel Sal Sal Salir Salir Ausgehen Hinausgehen La Nueva La Nueva Die Neue El Momento Der Moment Der Moment Geben Geben Importar Importar Bedeuten Importieren Quanto 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 Wie viel Los días Die Tage Qual tend shelga Esperar warten, hoffen Mañana Morgen Dame, dar Give-me La mamá Die muta Déjame Lás mich Ningún Kein Buenos Gute El doctor Der doctor Durante Während Mierda Scheiße La forma Die form Aller Dort, da Unique Einzigartig Einzigartig Seher Folgen Fortsetzen Weitermachen Bajo Klein Unter El acuerdo Die Einigung Volver Volver Zurückkommen Nuestros Unsere Suponer Vermuten Annehmen Toma Bitteschön Nimm Seguire Wenigstens La chica La chica Das mädchen La chica Aber Obwohl 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 D.E.D. I. A.A.A. D.E.T.A. Gesagt. Venir. Comen. Alla. D.E.D. Ninguna. Keine. Significar. Bedeuten. Algunos. Einige, manche. Tomar. Nehmen, trinken. La señora. Die Frau. Dentro. Trinnen. Primer. Zuerst erste. Llamar. Anrufen. Nennen. Gustar. Schmecken. Gern tun. E. Los Diablos. Die Teufel. Elfen. Das Ende. De. Maldita. Verfluchte. Muchos. Viele La habla Die Rede La policía Die Polizei Última Letzte Vete Geh weg El lado Die Seite Maldito Verflucht Otros Andere La razón Der Grund Die Vernunft Primero Zuerst Erste La cuenta Die Rechnung Das Konto Justo Gerecht Gerecht El Chico Der Junge Llegar Ankommen Ankommen Cuando Van Dime Dic 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 Mir Ok OK Algunas Einige ein paar Valer Kosten wert sein La Problema Das Problem Mio Mein La Familia Die Familie Viejo Alt Escuchar Zuhören Hören Este Tizar Pasado Vergangen Cuidado Cuidado Vorsicht Hacerlo Hacer Maches Las personas Las personas Te fal Te fal Te fal ¿Dónde? ¿Adónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Cerca ¿Dónde? ¿Dónde? En cuanto a Bezüclich Las manos Die hände Encontrar Finden Quedar Bleiben, passen Los chicos Die Jungen La historia Die Geschichte El número Dinoma La suerte La suerte Das Glück ¿Cuál? Welches Feliz Glücklich Pronto Bald Los amigos Los Die Freunde El par Das par Das par Par Gerade 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 Igual Gleich Gleich La clase La clase Die Klasse Der Unterricht Trader Behandeln Behandeln Umgehen El Capitán De Capitán De Capitán De Capitán La señora La señorita La fräulein La fräulein Os Euch Bastante Ziemlich ausreichend Matar Töten La esposa Die Ehefrau Nuestras Unsere Única Einzigartig allein El camino Debeg Tenido Tener Cahabt Medio Halb Niño Das Kind der Junge El cariño Die Zuneigung El vino 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 El equipo Die Mannschaft Entrar Hereinkom La muerte Der Tod Acerca de Bei bezüglich Ultimo Letzte El punto Der Punkt Vivir Leben La misma Das gleiche La realidad Die Realität Llevar Tagen Mitbringen La guerra Der Krieg La persona La persona Die Person La sangre Das Blut Das Blut Conmigo Mit mir Dile Decir Sag ihm Rapido Schnell Seguir Fortsetzen Folgen Además Außerdem Dem Überdies Listo Fertig Fertig Intelligent Adios Tschüss Entiendo Ich verstehe Ich verstehe Los minutos Die Minuten Major Elter La Agua Das Wasser Az Mach La ayuda Die Hilfe El auto Das auto Está bien Stimmt so Así So Esta Diese Jamas Nie, niemals Inkluso Sogar Difícil Schwierig Las noches Die Nächte Contigo Mit dir Ja Está Das war Graves S El paso Er schritt der Durchgang Las horas Die Stunden El juego Das Spiel Las problemas Die probleme Quisiera Quisiera Ich hätte gerne Me llamo Ich heiße Los demonios Die demonen Begins Deine Die Sabu Deine 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 Die Segment Deine Inglomer Veint Deine Tod Mil Tausend La cara Das Gesicht La Falta Der Fehler Acabar Enden Otras Andere Probablemente Wahrscheinlich Detrás Dahinter Tampoco Auch nicht Pequeña Kleine Szena Sondern El Chino Das Geschick Schicksal El Recuerdo Das Andenken Maler Schlechte Segundo 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 Die Sekunde Die Sekunde Die Sekunde Die Sekunde Die Frauen Die Frauen Quédate Quedate Bleibe Bleibe Poner Lege Stellen Stellen Te amo Ich liebe dich IMPORTANT 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 VIGIT Der Haas 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 Suena Sonar Es klingt Buscando Buscar Buscar Suchen Suficiente Ausreichend Usar Benutzen Supuesto Vermutlich Vermutlich Serio Ernsthaft Mirar Sehen Schauen Ansehen Morir Morir Sterben Sterben La corazón Son Das Herz Herz La Tierra Die Erde El Resto La vuelta Die runde Tras Hinter Alto Groß La culpa Die Schuld El lamento Die Klage Preocuparse Sich Sorgen machen Arriba Oben Conocer Kennen Kennenlernen La fiesta Die feier Die party El llamado Der Anruf S Jena, dieser Quarto Viertel Tratando Tratar Behandeln Llamado Sogenannt Perder Verlieren La sal Das salz Las chicas Die mädchen Barca Genug La pregunta Die frage Tien Tener Hab El trato Die behandlung Recordar Ernan Merken Merken Los padres Los padres Die Eltern Die Eltern El oído Der has El rey Der könig Grandes Großen Pensando Pensando Pensar Denken Los hijos Die Söhne Die Kinder Esperando Esperando Esperar Warten Warten Exactamente Genau Las armas Die Waffen Die Waffen La propria La propria Dasselbe Temer Fürchten Adelante Herein La lista La lista Die liste Próxima Nächste Abrir Öffnen Öffnen Aufmachen Fuerte Stark Kräftig Lejos Weit Weit Entfernt Weit La puta Die Schlampe Die Schlampe Peor Schlechter Peor General Allgemein Ander Ander Laufen Laufen Gehen Darle Dar Im Geben Im Geben La Frente La Frente Los Meses Los Meses Die Monate El gusto Der Geschmack Das Vergnügen Der Geschmack Das Vergnügen Deiaremos Die Geschwister Die Geschwister Los Millones Die Millionen Adelante Vorne Vorwärts Pobre Am Am Idoair Gegangen La Arme Die Waffe La Palabra Das Wort La Seguridad Die Sicherheit La Sistema Das System Das System Disculpe Entschuldigung El Assunto Das Thema Die Affäre Diciendo Diciendo Decir Sagen La Nabe Das Schiff La Nabe Das Schiff Aun Trotzdem El Plan El Plan El Plan De Plan El Sentido El Sentido Desin El Traje El Traje El Traje El Traje Der Anzug, das Kostüm Sentido Wehmütig El Control Die Kontrolle Cambiar Ändern, umsteigen, wechseln Traer Bringen, herholen Yo decirte, decir Ich sage dir El Presidente Der Präsident El Grupo Die Gruppe Genial Genial Simplemente Einfach bloß Venido Venir Comen Dale Dar Gibt ihm La Prueba Der Test Der Beweis Propio Persönlich Selbst Matto Matar Getötet Sola Sola Alleine Pasando Pasar Vergehen Juntos Zusammen zusammen Perdido Verloren La oportunidad Die Chance Die Chance Gelegenheit Conseguir Erreichen Bekommen El Pueblo Das Dorf Das Dorf Yo verte Ver Ich sehe dich Veras Wirklich El Puesto El Puesto Die Stelle Der Platz El Orden Die Ordnung Die Ordnung Reihenfolge El Cambio Die Veränderung Das Wechselgeld Perdone Verzeihung Verzeihung Atrás Zurück, hinten Através Indurch, durch La mitad Die Hälfte La Fuerza Die Kraft Ante Vorangesichts Carajo Verdammt Querido Lieber La ropa Die Kleidung Querido Lieb Abajo Unten, herunter El campo Das Feld, das Land Decir Decirle Gemäß Nach Quantos Wie viele Callar Schweigen Schweigen Encantar Sehr mögen Ayud Ayud Lle 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 Pasino Der Mörder Pagar Bezahlen Lle 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 Die Reise Die Reise Die Reise Die Reise Die Reise Possible 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 Möglich Lle 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 Mejores Bessere Bessere La Oficina Das Büro Los tipos Die Typen, die Sorten Lle Lle El Modo Lle Die Artweise Lle 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 Dormir Lle 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 Der Strumpf die Socke Salvar Retten El Professor Der Professor Exceptor Außer Ausgenommen El Fuego Es Feuer El Fuego El Fuego El Fuego El Fuego